Y en la suelta mis antojos Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer quise llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Por no medir los pases que tomar Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una travesión aquí en mi amada Y ahora estoy como estoy, con mi alma rota ¿Qué tal? ¿Qué tal se siente el corazón? Ahora sí te pegaron Es que ahora quedó la traición Y al fin te la cobraron Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer...